muy buenas estamos ahora con otro video mas y en esta ocasión les quiero presentar el Tronsmart Element T6 Mini o tambien dicho T6 Mini ya que les puedo decir de este producto este producto desde el comienzo los voy a decir si desde ahora mejor si que sobresale a diferencia del T7 es de que este tiene un sonido verdadero 360 grados osea si estas acá vas a escuchar al mismo volumen que estará a la izquierda enfrente o atrás la diferencia del T7 que tiene un sonido frontal que solo cubre el área digamos este lado este lado y el frontal la parte de atrás ya no suena nada se sonara algo pero no al mismo nivel que los lados o el frontal a diferencia de este que que tiene bueno internamente tiene como es tiene como que el sonido hacia abajo o algo así pero como tiene aquí una cámara de resonancia hace que el sonido salga en todos los lados un frontal atrás y en los lados todo en eso alrededor sonara es así la parte de arriba y la parte de abajo no sonara nada lo normal es por esa esa virtud y además de que es un parlante de 15 watts osea tiene un parlante de 15 watts ahí de potencia que sonara la diferencia del T7 que tiene de 10 watts también también bueno es la única diferencia es la única diferencia del T7 y el T6 mini de ahí todo está bien tiene botones cosas así eso sea el T7 creo que tiene luz RGB no sé no me acuerdo bien este es el T7 si es resistente al agua IPX7 algo así pero como yo les estoy diciendo desde ahora Trosmar ningún parlante es sumergible bajo el agua todos puedo decirles que son IPX6 que tranquilamente soporta una lluvia que le caiga encima o de la ducha que le caiga unas gotas sobrevivirá pero sumergible bajo el agua no les aconsejo tengo un 60% de posibilidades de que no les durará ya sabes que que sumarjan dos o tres veces encenderán el parlante y ya no encenderá más o ya no sonará más ya que más les puedo decir de este producto es un tamaño compacto como vemos la caja es del mismo tamaño que más pequeño que el GROW 2 miren nada más ahí tengo el GROW 2 es más pequeñito loco 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 y es la única diferencia de ahí este producto lo adquirí por la potencia que tiene de 15 watts es así que también después lo voy a ver no sé si valga la pena adquirirlo aunque bueno porque tiene certificación IPX6 no es bueno adquirirlo este otro tiene IPX7 pero no sé si se me dañó al sumergir el agua pero con ese otro tenemos más garantizado de que soporte lluvia y estar mojado bajo la ducha o cosa así este producto más les aconsejo si es que desean tener una máxima potencia de 15 watts en sonido 360 grados y eso sí porque esta tiene una batería de 2500 creo que era 2500 mAh igual que el GROW 2 así que no hay diferencia si solo por esa diferencia si es que quieren tener 15 watts de potencia y un sonido 360 este sería un buen producto a comparación del GROW porque se van a estar al mismo precio el GROW bueno si es que desean tener un diseño un poco más colorido si las luces no más las luces y un ganchito aunque este creo que tiene un ganchito por algún lado creo además este tiene visible por la parte de atrás el subwoofer pasivo que se comienza a vibrar acá no es visible tiene pero no es visible y este tiene una tela que le envuelve como el JBL a diferencia de esta que todo parte delantea todo el contenido es plástico rígido liso aquí es un poco como gamusa un poco como si fuera algo muso pero así en caídas se trizaría el producto acá en caídas para tener una tela alrededor a soportar un poco más es como la tela que tienen los JBL pero bueno como este producto aún no lo voy a abrir no puedo decirles que soporte caídas muy bien quería abrirlo pero me pasó algún suceso que de ley necesito venderlo pero si salgo de ese suceso o en algún otro video de uno o dos meses tranquilamente abriré uno de estos y lo probaré y eso sería así ya lo hablemos un poco respecto a lo que nos dice la página web es un altavoz bluetooth ultra portátil con impresionantes graves envolvente 360 grados sonido nítido y 24 horas de reposición continua es perfecto para reuniones al aire libre junto a la piscina o cualquier otra aventura ya sonido de 360 grados viendo aquí en la página hay dos colores el que estamos viendo es negro y donde está la tela que es en todo alrededor exceptuando una parte exceptuando una parte también hay una versión que tiene de color rojo que estaría bien así en el color rojo y 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 la medida de 14,2,3 de alto por unos 9,7 de ancho con una profundidad de 9,2 por ahí, una caja un poco rara ya, veamos el frontal que resista salpicaduras son de 360 grados, 24 horas de reproducción aquí vemos el modelo, la marca, ya, pasamos al otro lado no hay nada, excepto un código QR que nos envía a la página de Transmart ya, aquí tendremos más información, son de 360 grados un radiador pasivo para ayudar un poco a los bajos ya, un micrófono para el asistente de voz soporta tarjetas microSD de hasta 64 días que les mencioné 24 horas de música soporta conectar un altavoz izquierdo, otro derecho con el mismo Bluetooth ya, tendremos un cordón para poder dejar colgado el dispositivo como también un conector USB tipo C este producto se ofreció desde el 2021 código de barras y todo lo demás ya, necesitamos un código de barra chino y abajo de eso habrá de haber un código de barras hay un código QR de no sé de qué si es que de la página o me supongo que ya de ser respecto a tu producto vemos la parte de abajo lo malo de estas cajas o en sí de todo producto Trosmart es que podemos desde la parte de abajo abrir el producto sin necesidad de abrirlo por acá ya que aquí se va a tener un adhesivo transparente circular y en este no creo que tiene si, no tiene no tiene el adhesivo transparente circular pero aunque sea, tiene este otro adhesivo transparente que protege todo el producto y nos falta ver la parte superior y eso sería en sí ahí ya les dije por qué vale la pena este producto tiene un altavoz de 15 watts y el precio es el mismo que el Trosmart Groot 2 eso sí, el Groot 2 supuestamente es sumergible en agua pero ya abrí el mío y se me dañó tenemos la luz RGB y bueno en este tenemos el modo de como dirá, modo de sonido como era una mejora de sonido que Trosmart comenzó a introducir en sus altavoces para mantener aplastado un cierto botón un cierto tiempo activamos y mejoramos un poco el sonido de salida puede ser que ayude un poco a los graves como que ayude un poco a los agudos no me acuerdo pero tenemos esa opción además de la luz RGB su buffer pasivo por atrás visible y un diseño diferente y un diseño cuadrado pero lo malo de este diseño cuadrado es de que el sonido de los 10 watts como que deja muy pequeño es como digamos en la caja el sonido suponemos que toda la parte frontal va a sonar pero este dispositivo no va a sonar toda la parte frontal va a sonar desde donde está el parlante aquí va a sonar hacia adelante a los lados no vas a escuchar mucho estos productos de que son como un diseño puro cuadrado más o menos puedo decir nada cilíndrico obtenemos que el sonido no va a ser tan potente no es que sea tan potente sino que es más se escucharía menos si es que la persona estuviera no viéndole frontalmente al parlante sino que un poco a un lado ya no escuchará al 100% el sonido te pones un poquito más allá escucharás mucho menos mucho menos mucho menos escucharás aún pero escucharás menos de los 10W esto se debe bueno a la construcción como está a cambio desde un tiempo después no sé o con otros modelos de la marca Tronsman comenzaron a hacer el diseño así medio como cilíndrico esto se debe a que con este diseño conseguiremos que seamos unido como que un poco más que llegue a todas las partes del entorno en este caso este llega a 360 grados pero si tuviera el T7 que tiene el mismo diseño que tiene el mismo diseño ese como tiene un altavoz frontal este haría que llegue desde los todo este ángulo o sea si ponemos una línea recta se escucharía desde acá hasta acá lo mismo si ponemos una línea recta como atrás se escucharía todo igual pero el T7 la parte de atrás no podemos escuchar ya que el parlante es frontal este diseño al tener un diseño cuadrado como que hace que el sonido solo salga hacia el frente esta parte se escuchará si nos comenzamos a ponerse en un lado no se escuchará pero si este tuviera el diseño cilíndrico más o menos de este se escucharía un poco más expresar a los lados más o menos de ahí el productor ve como está al mismo precio si es que le consiguen al mismo precio porque este de acá es un poco más caro pero si le consiguen el mismo precio yo de los dos les aconsejaría si es que van a salir afuera al de excursión a una caminata por la montaña este tranquilamente les serviría tranquilamente esa caminata de montaña como también en su casa conectado todo eso les funcionará pero si es que no quieren salir con este parlante fuera de la casa y en esta máxima potencia tiene un sonido 360 grados este de acá aunque esta no podemos salir más fuera de excursión a la montaña pero como la certificación nos indica IPX6 aunque les digo que este de acá no me soporto en el agua pero bueno tendría que verlo primeramente así que bueno me iría a lo directo 10 watts 15 watts si quieren 15 este si quieren 10 este mismo precio solo es el inteligente y el diseño como veamos este va a ser un producto un poco más grande este es un poco más pequeñito pero un diseño diferente eso sería no puedo indicarle nada más porque necesito money y necesito vender este producto disculpa gracias